Sí, así es, mire, hemos estado trabajando en operativos de verificación relativos al Campeonato Mundial de Fútbol. Se han estado prácticamente todos los días realizando operativos contra distintos giros comerciales, restaurantes, bares, estacionamientos, tiendas de autoservicio, departamentales, tiendas de electrónica donde se ofertan pantallas, televisores, tiendas de deportes también se han estado realizando operativos. Y bueno, producto de estos operativos ya hay varios procedimientos por infracciones a la ley, por probables infracciones a la ley, varios procedimientos administrativos abiertos que ya están en curso y bueno, contra distintas empresas y comercios. Traemos alrededor de unos 15 procedimientos abiertos, traemos entre otros contra Innova Sports, dos procedimientos, traemos tres Electras, cuatro Coppel, Casa Ley, traemos Sam's, City Club, Sears, Soriana, entre otros procedimientos abiertos básicamente por no tener precios en varios de los productos que ahí se están ofertando y por no estar respetando algunas ofertas y promociones que ahí tienen anunciadas. ¿Cuál es el referente al demodeado? El referente, pues básicamente se hace la verificación en donde hay aparatos electrónicos sobre artículos referentes, artículos deportivos, sobre todo, ¿no? Hemos estado realizando operativos en restaurantes, en cafeterías, en bares. ¿Eso sí están cumpliendo? Se están cumpliendo hasta ahorita. No tengo reportes todavía de procedimientos iniciados. ¡Gracias! ¡Gracias!